Ya, buenos días, mis chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre qué son los ecosistemas. Jocelyn, ¿qué has escuchado tú sobre qué son los ecosistemas? Lugares donde pueden vivir los animales. Muy bien, es donde se pueden sobrevivir, donde se interrelacionan entre sí. ¿Qué más has escuchado, Mateo, tú sobre qué es un ecosistema? Mateo. Mateo. ¿Cuál Mateo, profe? Mateo Vela. ¿Dónde nacen las crías de los animales? Es la vivienda, ¿no es cierto? Es la vivienda donde nosotros los seres vivos vivimos, donde nos interrelacionamos. Entonces, ahora sí, que les veo que sí tienen noción de qué es un ecosistema, entramos a ver lo que es un ecosistema. Entonces, mis chicos, empezamos. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema, como les dije, es el lugar donde los organismos vivos se relacionan entre sí. Y aquí tenemos un ejemplito de qué es un ecosistema. Mire, ¿qué es el ecosistema? Está compuesto por agua, flores, plantas, animales, aire, sol, todo, todo lo que compone el ecosistema. Seres vivos, seres no vivos, seres bióticos, seres abióticos, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué está compuesto este ecosistema? Mire, dice, el ecosistema está compuesto por dos elementos, que son los seres bióticos y los seres abióticos. Como vemos en la imagen, mire, mire por favor la imagen que está ahí. Y fíjese, dice, los seres bióticos son aquellos que tienen vida, como por ejemplo, las plantas, los animales, los seres vivos, las personas, ¿no es cierto? Los seres humanos. Entonces, los animalitos. Entonces, todos ellos son seres bióticos. Los seres abióticos, en cambio, serán lo contrario a los bióticos. Son aquellos que no tienen vida. Escuchará, son aquellos que no tienen vida. Mire, aquí está incluso el viento, la lluvia, el suelo, la temperatura, la energía solar. Entonces, estos son los que no tienen vida o también se le conoce como seres abióticos. Dice que hay tres tipos de ecosistemas. Obviamente, mire, en el planeta Tierra hay tres tipos de ecosistemas. El terrestre, el acuático y el mixto. ¿Qué será el terrestre? Como la palabra lo dice, de tierra, terrestre. Mire, aquí están, me parece que son unos caballitos. Entonces, mire, aquí está la tierra y están comiendo el césped. Entonces, mire, este será el terrestre, ecosistema terrestre. El acuático será, mire, obviamente acuático de agua, ¿sí? Y el mixto está compuesto por agua y tierra. Un ejemplo de mixto sería un manglar, ¿sí? Porque está compuesto un manglar de tierra y lo que es agua. ¿Sí, mis jóvenes? ¿Entendido? Sí. Y aquí. Mire, dentro de este ecosistema existen relaciones. Relaciones interpersonales. Relaciones y de interacción. Y en una de estas tenemos la que es el de depredador y la presa. Se ha visto esos documentales de animalitos, ¿no es cierto? Donde el león le caza al venadito, ¿sí? Depredador, presa. Entonces, estas son relaciones y de interacción. Cómo ellos se interaccionan en el ecosistema, en el mundo animal. Entonces, mire, una de ellas es el de depredador a la presa, ¿sí? Siguiente. Mire, dentro del ecosistema también tenemos lo que es las relaciones simbióticas. ¿Qué es la simbiosis? Son las relaciones que se da en el medio del ecosistema. Y hay tres tipos de simbiosis, ¿sí? Entonces, no se olvidará. Es cómo ellos se relacionan, pero con diferentes especies. Existen tres tipos de relaciones simbióticas. Mire, el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Sí, mire, mire. Quiero que se fije en la imagen que están ahí los animalitos. Fíjese, fíjese ahí, ya. Entonces, vamos a hablar de estas tres relaciones que hay en el ecosistema, que se llama simbiosis. Mire, la primera es el mutualismo, de mutuo. Entonces, ¿qué quiere decir mutualismo? Quiere decir que las dos especies, a pesar de que son diferentes, obtienen un beneficio cada uno de ellos. ¿Y por qué obtienen un beneficio? Porque tanto la abeja como la planta obtienen un beneficio. ¿Por qué? Porque la abeja obtiene el néctar de la planta y la planta le da el polen a la abejita y la abejita va soltando ese polen para que germinen nuevas plantas. Entonces, los dos obtienen un beneficio. Por eso es mutualismo. Mire, ahora seguimos con la siguiente. Mire, el comensalismo. ¿Qué es el comensalismo, chicos? ¿Entenderá qué es el comensalismo? El comensalismo no es más que son dos clases de especies diferentes, donde una especie obtiene un beneficio sin causar daño a la otra especie. ¿Y por qué? ¿Por qué? Les voy a explicar el por qué. Porque estos pececitos que ustedes ven se llaman anémoras. Sí, entonces estas anémoras comen de los desperdicios que suelta el tiburón. Se alimentan de los desperdicios que come el tiburón. Pero no, esto no le causa daño al tiburón porque no le causa nada. O sea, es de lo que el tiburón suelta los desperdicios al momento de comer. Y entonces, por eso están, mira, a los lados las pequeñas anémoras. Sí, entonces ellos se alimentan sin causarle daño al tiburón. Solo están ahí al lado de ellos. Pero hay otro tipo de relaciones que sí causa daño. Miren, es el del mosquito. ¿Por qué le causa daño a la otra especie? Porque estos mosquitos buscan animalitos de sangre caliente. ¿Para qué? Para poder depositar sus huevos dentro de la piel del animalito. Y obviamente tú, Anaí, ¿piensas que esto causará daño en el animalito? ¿Sí o no? Valencia, Anaí Valencia. Sí, profesor. Obviamente, pues, obviamente, esto causa daño al que le está picando al animalito. Entonces, esto es una simbiosis negativa. También se la conoce, ¿sí? Y estas dos de acá arribita que ya hablé del comensalismo y el mutualismo son dos simbiosis positivas. Y una negativa que es el parasitismo. ¿Sí, mis jóvenes? ¿Entendido? Dígame. Una consulta. ¿Cuándo los mosquitos nos pican a nosotros, también ponen huevos? Muy buena pregunta. Obviamente, los que nos pican, por ejemplo, un zancud, ellos no ponen sus huevos. Simplemente ellos dejan como tipo un venenito. Entonces, por eso se te hace la ampollita y se te hincha. Más no estos que están aquí, los que vemos aquí. Estos no, estos en cambio ponen sus huevos para que estén protegidos los huevos de estos mosquitos. Sí, entonces, muy diferente a los que nos pican a nosotros. Gracias, Gisela. Ya, entonces, seguimos, mis chicos. Miren, así como había relaciones de los animalitos, también hay competencias. Sí, también hay competencias entre ellos y una de estas son las competencias intraespecíficas y las competencias interespecíficas. ¿Cuál es la diferencia entre la intraespecífica y la interespecífica? La intraespecífica, dice, la competencia intraespecífica es la interacción que se produce cuando los miembros de la misma especie, escuchará, son miembros de la misma especie que compiten por recursos limitados, que reduce la aptitud de todos los individuos en competencia. Entonces, dice que estos compiten en dentro de una misma especie. Obviamente, mire, los dos son de la misma especie. Los dos son unos osos y están compitiendo por el alimento. Mientras que en la competencia interespecífica, son competencias, pero de distinta especie. ¿La hiena y el león serán de la misma especie? ¿Sí o no? No, obviamente no. La hiena es otra especie y el león es otra especie. ¿No es cierto? Entonces, mire, son muy diferentes las dos competencias. ¿Entendido, mis chicos? Sí, profesor. Sí. Sí, ya. Espérenme un ratito, se me colgó la compu. Ya. Mire, ¿qué es la cadena alimenticia? La cadena alimenticia, por ejemplo, nosotros como seres humanos, Jocelyn, ¿cómo obtenemos el alimento? ¿Qué hacemos cuando nosotros queremos cocinar en la casita? ¿Qué hacemos? Y no hay nada en la casa. ¿Qué hago? Debemos, sí, lo que comprar. Exacto. Nosotros como seres humanos cogemos el dinerito que tenemos y vamos a la tienda y compramos y cocinamos, ¿no es cierto? Pero en los animales no se puede dar esto, no pueden hacer obviamente esto, entonces aquí se da esto lo que es la cadena alimenticia, ¿sí? Que ellos obtienen de los propios animalitos alimentarse. Esta cadena alimenticia, escuchará, escuchará, anotará, si puede. La cadena alimenticia también se la conoce como cadena trófica. ¿Qué es cadena trófica? Y les voy a explicar. Viene del griego trofos, que significa alimento. Quiere decir que cómo ellos obtienen el alimento en el ecosistema. Sí, y si mira acá, primerito está una hoja, ¿sí? Después está una oruga, esta oruga se va a alimentar de lo que es la hoja, este caimán se va a alimentar de lo que es la oruga, y esta serpiente se va a alimentar de este caimán. Y esta serpiente puede alimentarse de un tigre o viceversa ya también, ¿sí? Entonces, chicos, esta es la cadena trófica o también llamada cadena alimenticia. Seguimos. Mire, mire aquí, mire esta, ¿qué será? Una pirámide, ¿sí? Cómo los animalitos se alimentan. Y empezamos con los productores. ¿Qué son los productores? ¿Qué son? ¿Qué miras ahí? A ver, ¿quién no me ha participado? ¿Qué miras ahí, Jay? Jay, ¿por qué está apagada su cámara? Por favor, préndala. Por favor, no me tengan apagadas las cámaras. Jay, por favor, ¿qué mira aquí? ¿Qué son estas que están aquí? Plantas. Exacto. Son unas plantas, hierbas. Entonces, estas plantitas también son conocidas como productores. ¿Por qué se las llama productores? Porque son aquellas que obtienen su propio alimento. Sí, ellas obtienen su propio alimento. No necesitan de otra planta para alimentarse ni nada. Sino que ellos son productores de su propio alimento. Obtienen a través de qué? Las plantitas de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso que ellos obtienen mediante qué? La alimentación mediante la luz, mediante la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, eso es la fotosíntesis. Mientras que los consumidores primarios son los que ven aquí, el conejito, caracol, ¿no es cierto? Entonces, ¿ellos de qué se alimentan? Ellos son herbívoros. Cuando yo hablo que son animales herbívoros, Brittany, ¿a qué me refiero? Brittany. Por favor, participará. Por favor, esto es participación en clase. Sebastián, cuando yo hablo que son herbívoros, ¿a qué me refiero? Sebastián Astudillo. ¿A qué me refiero? A los... A ver, los que están alzando la mano, hable, por favor. ¿A qué me refiero? A los que comen plantas. Exacto. Como dice la palabra mismo, herbívoros de hierba comen plantas. Sí. Entonces, venimos con los consumidores secundarios. ¿Quiénes son los consumidores secundarios? Son aquellos animalitos que ya son carnívoros. Y, obviamente, viene de carne. Se alimentan de otros animales. O sea, ya se alimentan de carne. Y ya vemos acá, como vemos acá arriba, está la águila. Y lo que es el zorro, consumidores terciarios. Sí. Aquí ya es la ley del más fuerte. Sí. Entonces, estos animalitos se alimentan de los de abajo. Y este tigre se alimenta los que están aquí abajita. Entonces, ya son consumidores cuartenarios. Entonces, aquí sí, ya es la ley del más fuerte. Eso es, mis chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que usted no entendió? Por favor, dígamelo. ¿Está entendido? Dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que usted no entendió? ¿Estaba todo entendible? Ya les agradezco mucho por su atención, chicos. Y por su participación. Cuídense, mis chicos. Hasta luego. Cuídense. ¡Gracias!